Un juego que no se el nombre, porque yo dios un saludo Estamos acá con los astigmas, zombies y los de los equipos que están acá O sea, miran todo lo que sea ¡Al altar! ¡O sea! No, 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 no. No teolithas No, 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 no! Chica, te digo que está aquí en algo que está más cerca. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Como siempre, que tengo una presencia de Free Fire No te preocupes, Skid. Durante el resto del viaje, voy a aguantarme. Entonces, ¿ya salvaron al universo? ¿Esto responde a tu pregunta? ¿Qué pasa? ¡Wow! ¿Qué están haciendo? Perdón, lo encontramos en la camioneta de espía. No puedes celebrar sin arrojar bebidas encima de alguien. Skid, ¿cuánto tiempo falta para que nos saques de aquí? Dame 20 minutos. ok mientras tanto buscaré donde luchar esta nave tiene falla tal vez no deberías usarlo hermano eso papá se lo hicimos y que si supongo que no te dispararé en el futuro así que todo bien aunque nunca sabremos miren ahora le muestro a mi gatita se llama carlita y me parece que es el mascota del canal ¿le va a robar? ¿le va a robar? ah está bueno ahí le muestro a mi gatita se llama carlita le compro un collar que tiene como perlitas y la parte del collar es rojo ahí le muestro a ver pantalla miren miren o no miren esto es mi gatita se llama carlita carlita ahí va ahí va vamos a quitar la cámara vamos a jugar solo clasificatoria ¿no? ¿no? oye dice sobre el apagoso creo que viene una tormenta jejejeje ay super ¿te has carta de presentación? ah si si ¿lo logre? Sabía que lo lograrías Gracias Amigo Hace mi carta también Querido Mordecai Lamentamos Informar Que el sitio de tu sábado Por la velocidad Amigo, no lo logré ¿Qué pasó? Amigo, te aceptaron bien No tiene sentido Oye, olvídalo Si no vas a la universidad Yo tampoco Tengo una mejor idea ¿Vas a ver? Tienes la llave de la Espera Quienes que decirnos la verdad Por la calle Por favor ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Dios! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Adiós! ¿Ya ven? ¡Esperen! ¡No podemos! ¡No podemos irnos! ¡Rick, ¿qué está pasando? ¡Hay una segunda máquina y restauración al pasar por la escuela a terminarla! ¡Suban a la camioneta! ¡Debemos ir a la escuela ahora! ¿Qué está pasando, Rick? ¡Te explico luego! ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Sí, amigo! ¡Ese es el único modo! Terminaremos la máquina del señor 2 Volveremos en el tiempo Y le diré a mi yo pasado que saque mejores calificaciones Me aceptarán esta vez Y ambos iremos a la universidad ¡Gordo! ¡Esa es una gran idea! ¡Seguro podría decirme lo mismo! ¿Pero por qué necesitarías mejores calificaciones? Tú sí lograste entrar ¿Sí? ¡Sí, pues no olvido! Ayúdame a poner este futuro para armas de la máquina del tiempo ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Aún tenemos tiempo! ¡Hazlo! ¡Quítate de ahí, amigo! ¡Sí! ¡Esto no se incumbe! ¡No, amigo! ¡Ya no! ¡Ah, yo creo que sí! ¡Eh! ¡No, amigo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Así es! ¡Eres del momento que no hay en el futuro! ¡Sí, pero lo que es ir! ¡A mí, amigos! ¡Calmense! ¡El solo abuelo a empezar! ¡Oh! ¡Señor! ¡Oh! ¡Alejate! ¡Uff! ¡No morir! ¡Evo lia! ¡Virálo! 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 ¡Suscríbete! ¡¿Por qué va Jeppy? ¡Cocerca de Pei! ¡¿Por qué?! ¡¿No puedes con todos! ¡Tama! ¡Uaaaa! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! que espera no harás una máquina de tiempo sin agregar algo de tiempo hermanos bloquean la mira ah ah no que salta que salta ven por acá muy fácil sabes que es fácil esto no 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 de nuestra escuela es una universidad para todos. A veces la universidad no es para todos. Le agradecemos su interés en nuestra universidad, pero además, para reiterar, nos lo veremos próximamente. Sinceramente, el consejo de admisión de la universidad. ¿Te ves todo este tiempo? No te preocupes. El dolor de la mentira. ¿Se me buquió todo? ¡Oh, ahí está! ¡Ah! ¡Estamos muy grotesos con todo! ¡Oh! 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 ¡No puedo creerlo, Ricky! ¿Todo este tiempo has estado mintiéndome? ¿Verdades en el genocido? ¿Tienes que te gusta el carta de rechazo entonces? ¡Pero! ¿Por qué hiciste eso? ¡Tenía que hacerlo! ¡No hubieras ido de la universidad, Jimmy! ¡No lo entiendes, cierto! ¡Era una mentira! ¡Intentabas hacerlo! ¡Siempre hay alguna cosa contigo! ¡No le haces eso a tu mejor amigo! ¡Oh! ¡Eres un... ¡Por ti estoy en un trabajo sin futuro! ¡Yo tampoco tengo futuro! ¡Qué mejor que estar con tu mejor amigo! ¡Tú no eres mi amigo! Lo único que haces es... ¡Y por no haberlo visto hasta ahora soy un tonto! ¡Rick Vito! ¡Espera! ¡Arto! ¡Resiste! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Oh! ¡Todo lo he perdido porque cae! ¡Lo arruiné todo! ¡Ascendí en la escalera corporativa! ¡Tuve un salario de seis cifras! ¡Y compré un departamento en Maui! ¡Junto a la playa! ¡Ah! ¿Y para qué? ¡Sin familia! ¡Sin amigo! ¡El trabajo no lo es todo! ¡No vale la pena dispararle a tu mejor amigo! ¡Créeme! ¡La verdad es que... ¡Ah! ¡Ahora! ¡Cambiaría mi vida por una tarde! ¡Jugando videojuegos por viento! ¡Ajú! ¡Jugando videojuegos! ¡Ajú! 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 ¡No! ¡Quédate! ¡Amigo! ¡Acabamos de morir! ¡Por qué sí! ¡Ajú! ¡Vámonos de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno chicos, acá termina el video de hoy ¡Bye, bye!